Hoy es 28 de marzo de 2018, tenemos ese número 8 regente escrito varias veces. Les dejo como tarea de la de la numerológica sumar los dígitos de este día que no son los 8 y verán que aparece una tercera cifra. 8, 88, 888 no solo son números que nos guían hoy, tiene que ver con el infinito, pero son tres infinitos. La mente humana es infinita en sus logros, el amor produce infinitas bondades y finalmente el pensamiento puesto al servicio del amor puede tener infinita luz. Se dice que el universo es infinito y que se expande hasta más allá de los límites de lo conocido. En este día, expanda su bienestar.